Ahora debes ayudar a los pastores. Tienes que apoyar al pastor en el discipulado. Lo más importante es que cuando entrenas a un pastor, no debes perderte y continuar entrenando. Los pastores están ahora en la iglesia. Los pastores hacen discípulos. Los pastores. ¿Pastores? 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 Ahora debes entender la palabra de Dios con precisión. ¿Pastores? 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 Entrena de una a tres veces por semana. Al menos los números están bien. Uno está bien, y tres está bien. Si es posible, ¿qué pasa si hay más de cinco personas? La educación personal no es buena. Si es posible, elija un número pequeño y divídalos en equipos para entrenar. Divídense en equipos y entrenelos. Amén. Oye, ve conmigo para enviar un mensaje. Cuando vas al lugar donde hay un problema en casa, ¿a quién traes? Cuando vas a lugares con serios problemas espirituales y problemas mentales, seleccionamos y traemos discípulos nuevamente. Continuó mostrándome el campo donde yo trabajaba. Por favor muéstrame todos estos mensajes. ¿De qué mensaje estoy hablando? Muéstrame todos estos, uno por uno, cómo ser sanado. Y si crees que ha sido... Si crees que has sido entrenado hasta cierto punto, envías a los discípulos del campo que yo atendí para hacerlos ir en mi lugar. Gracias. Si vas allí y me envías un mensaje. Entonces vete a la cama ahora. Ahora ve aquí, oye. Ahora ve aquí y envíame un mensaje. Entonces tienes que ir allí y trabajar duro. Porque es el amigo que llevo conmigo. Gracias. 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 Los discípulos deben ver el objeto y agarrarlo rápidamente. Gracias. 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 Escuche atentamente qué mensaje estoy dando a los psicópatas aquí. Este psicópata está enviando este mensaje. Este psicópata está enviando este mensaje. ¿Qué le hagan? Gracias. 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 ¿O estás enviando este mensaje a los psicópatas? ¿O estás enviando este mensaje a los psicópatas? ¿Por qué yo busco otro sitio? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto incluye peleas de parejas. Esto incluye peleas de parejas. Los discípulos deben observar cuidadosamente qué mensajes estoy enviando a la escena donde hay un problema en esta familia, las parejas pelean y hay un problema. Hay que ver cómo los niños reciben los mensajes y son tratados. Entonces termina el mensaje y sigue. Hoy fui envió un mensaje que sintieron ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué hay un problema en casa? ¡Gracias! 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 había un demonio en mi corazón no es que odie a mi mujer es que tengo que sacar al diablo golpe de gasolina todo es tu culpa no, le va a echar diésel le va a echar diésel le va a echar diésel otra camión ¿cómo es? ¿está espiando? las mujeres son demonios se pusieron de acuerdo ahora los hombres ya después de terminar el mensaje la fundación me llamó para sentarme y escuchar el mensaje de hoy ¿a qué hora te sentiste mientras escuchaba? ¿cómo te sentiste? ¿cómo te sentiste al escuchar el mensaje hoy? emocionado expectante emocionado expectante emocionado expectante Gracias por ver el video. Pude descubrir que estaba peleando con mi pareja, porque con mi esposa, porque el diablo me estaba incluyendo la mente. Despertaste cuando escuchaste el mensaje y escuchaste. Pude ver la realidad. Les sentidos en el momento de escuchar el mensaje correctamente me asegura a qué mensaje podrá enviar un mensaje la próxima persona. Escuchar el mensaje correctamente me hace estar seguro de qué mensaje este discípulo podrá enviar la próxima vez que haga el mensaje. Entonces envía a este amigo la próxima vez que tengas un problema familiar. Cuando entienda el mensaje correctamente, comience a enviar al amigo al campo ahora. No entiendo el mensaje, pero para ir al campo y enviar un mensaje, mato a todos los que están allí. El discipulado es. El entrenamiento de discipulado es lo que te hace experimentar todos los campos. No se trata de sentarse y estudiar la Biblia. Debemos llevar la Biblia viva al campo con la presencia de Dios. Debemos proclamar la presencia de Dios. Tienes que llevarlos contigo hasta que salga el mensaje. Amén. 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 Si los discípulos dan respuestas como esta, comienzan a establecer una iglesia local durante la semana. Amén. Esta área. Aquí es el campo. Comienzan a la iglesia local durante la semana. Están aquellos discípulos que se juntan en equipo y van a recibirlos como hoy. Amén. Levanta a estas personas en el campo. Amén. Si quieres venir a la iglesia, no tienes la fuerza para venir a la iglesia. Amén. Amén. No tienes la fuerza para venir a la iglesia. Siendo de Jihai, enviamos tres discípulos entrenados aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, 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 doce. La detección manifía el cuarto, diez, loco, dos,力, Inche, doce, dos, cinco, trece, doce, 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 ou 되는데? ¿Puedo salir? Sí. Atención a los personas que has recibido y crear en el campo. No puedes ir a la iglesia, pero vas a la casa de esa persona. Ahora, les das un mensaje y los nutres. Si solo 10 personas tienen frío, puedes crear una iglesia filial semanal en toda la ciudad de Juárez. Déjame decirte lo que esto significa. Gracias. Él está manejando entre un discípulo a tres regiones, tres células, pensando en que se conviertan en una iglesia o un visión. Este otro discípulo a otras más zonas. Y cada una de estas regiones van a estar ganando almas para Cristo. El discípulo que se da cuenta de este secreto se convierte en una bomba nuclear, aunque no sean muchas. Han pasado cuatro años desde que vine a México. Bajó una persona y ahora se han abierto las puertas de todos los países latinoamericanos. ¿Bajó una persona? ¿Bajó? ¿Bajó una persona? 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 No puedo hablar. ¿Bajó una persona? ¿Bajó una persona? ¿Bajó una persona? No necesito un intérprete. Los pastores hacen lo que hacen los maestros. Ahora todos los discípulos que pueden enviarle mensajes con sus propias palabras están abiertos. Si solo hay un pastor afuera, este es el lugar para ir ahora. La grabadora es Colombia otra vez. Si incluso una persona ingresa a un país, puede revivir ese país. Digamos este ejercicio ahora. Entonces, cuando el pastor está entrenando el discipulado, usted recibirá entrenamiento y experiencia en todos los campos. Amén. Sí, ahora estás haciendo todo lo demás. Amén. 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 Amén.